Estudiantes de los quintos y sextos años, o segundo y tercero de bachillerato de los colegios Rafael Chico Peñerrera, Alejandro Andrade y Ciudad de Girón, asistieron el día jueves 7 de noviembre a la Escuela 27 de Febrero para conocer el nuevo Plan del Buen Vivir 2013-2017 desarrollado por Cemplades. La asamblea inició con 40 minutos de retraso cuando llegó la subsecretaria de Cemplades, María Caridad Vázquez. Le acompañaron en la mesa directiva el director del plantel anfitrión, licenciado Clermo Encalada, y el ingeniero Andrés Salazar, director distrital de Educación. Vamos a aprovechar la información que vamos a recibir y vamos a conocer el proyecto que tenemos a nivel país para el desarrollo de nuestros pueblos. Estuvimos hace algunos años acostumbrados no a vivir, a sobrevivir, y es el cambio que se viene dando en estos años de nuestro país, en donde no solamente tenemos una lucha diaria por sobrevivir y subsistir, sino más bien por el buen vivir, por vivir bien, por ser cada día mejores. Entonces debemos aprovechar las oportunidades que ustedes como jóvenes tienen y tendrán en el futuro, porque nuestro país ha cambiado y cambiará más. Las personas asistentes recibieron material digital y la explicación de la titular de Cemplades del Plan del Buen Vivir. No sé si ustedes han escuchado qué es el Plan Nacional del Buen Vivir. No han escuchado. Pero saben que tenemos un plan. No. Tampoco. Bueno, entonces hoy vamos a aprender que tenemos un Plan Nacional del Buen Vivir, que es la hoja de ruta, que nos dice hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a invertir, en qué personas nos vamos a concentrar y justamente vamos a conocer entonces cómo se hace la planificación del Gobierno Nacional con los ciudadanos. El Plan 2013-2017 está enfocado a 10 aspectos. Y justamente entonces tenemos la revolución económica, productiva y del trabajo, revolución del conocimiento y las capacidades, el 51% de la población de las OAS son jóvenes y por lo tanto esa es la riqueza más importante, una revolución social, una revolución de justicia, de seguridad y de convivencia, la revolución cultural, revolución ética, revolución política y constitucional, una revolución soberana y de integración con toda América Latina y con el mundo, pero de manera inteligente, con quién hacemos revolución, una revolución ecológica y finalmente la revolución urbana. Asistieron también a la presentación los precandidatos a la Alcaldía y Concejalías de Girón por el partido de gobierno, como también el comisario nacional y la jefa política. Hemos tenido un aplauso a José Miguel, que también nos ha gustado, muchas gracias. 35 minutos utilizó la funcionaria para explicar la temática. ¿Qué es lo que tiene este plan? Este plan tiene alrededor de 600 páginas, pero en resumen tiene 12 objetivos nacionales que son los objetivos para todo el país, no son los objetivos solo para el gobierno o solo para los funcionarios públicos, son objetivos para el sector privado, para las universidades, para todos los ecuatorianos. Tenemos 83 metas, 110 políticas y 956 lineamientos estratégicos. Es como una especie de mapa, nos dice cómo llegar hasta acá, con qué políticas, con qué lineamientos, etc. Y luego todo esto que puede ser denso y pesado, finalmente se concluye la hidroeléctrica, el programa de desayuno escolar, la escuelita del milenio, el puente, la vía, etc. Lo importante de hoy es decirles que todo lo que hace el gobierno nacional no son un listado de obras, sino tiene un sentido por dentro. Tiene una planificación anterior y detrás de esa planificación está la gente. Las palabras finales las dio el director de la Escuela 27 de Febrero. Escuché con atención y fijé mi atención cuando hablaba de 10 tipos de revolución. Y humildemente quiero compartir con ustedes que el eslogan de esta institución educativa, como es la 27 de Febrero, es de que sin educación no hay revolución. Por ello, les invito a aislar el desarrollo con una visión clara, precisa, de ser comprometidos a seguir ese camino que nos acaba de indicar la subsecretaria de Semplanes. Porque si nosotros no nos comprometemos, no alcanzaríamos el objetivo. ¡Gracias!